Música Bueno, muy buenos días a todos los vecinos del barrio de Ollansesi. Damos gracias hoy a Dios por este día tan hermoso y por este mercado campesino. Queremos agradecer a nuestro gobernador William Villanizar, quien gracias a él se hace posible que ustedes, los campesinos, estén hoy aquí compartiendo con nuestros vecinos. Agradecemos también a la Secretaría de Equidad de la Mujer, en cabeza de la doctora María Eugenia Rios, que hace presente. También agradecemos al intendente Navarro, quien es una persona que con los comunales se ha unido para sacar las ciudades como esta adelante. También agradecemos a su juntas, a todos los presidentes de las juntas de Comuna Ocho, en el barrio 7 de Agosto, Carlos Ramírez París y Nidia, que han venido trabajando de la mano para que este evento el día de hoy se haga posible. Muchas gracias, gracias a los campesinos nuevamente y gracias a todos los vecinos del barrio de Ollansesi por haber sido tan receptivos a esta invitación. Gracias, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!